...asunciones porque fue el domingo y para compartir algún fragmento de lo más importante de lo que fue la asunción de Sebastián de Marchi, que es el nuevo intendente de Morteros, cambió el signo político, cambió la gestión, cambió también en este caso por lo que dicen la forma de trabajo y el organigrama municipal, porque también hubo cambios en el organigrama en cuanto a secretarías que pasaron como dirección, direcciones que pasaron como secretarías, pero bueno, en su discurso inicial, ahí vemos cuando tomaban jura a los distintos secretarios y directores, esto fue en un lugar hermoso que tiene allí Morteros, que es la Plaza Urquiza, donde está la Capilla, la vieja Capilla, un lugar que está muy hermoso, fue ahí en Barrio Urquiza y esto es lo que decía en un fragmento de su discurso, largo por cierto, de Sebastián de Marchi. No seré yo, sino el tiempo y la historia, quien juzgue el accionar de este proceso político que culmina. Cada uno de los morterenses conoce la situación de nuestra ciudad y ha elegido una opción de gobierno que gobierne hacia adelante y que solo mire hacia atrás para aprender. Y eso vamos a hacer. Transcurrimos seis meses de una transición aparentemente ordenada, basada en el respeto institucional. Quiero decirles que desde mañana, 11 de diciembre, es cuando realmente formalizaremos esta transferencia y ahí vamos a conocer la situación real del gobierno local. Es por eso que les pido paciencia y sobre todo que nos acompañen desde cada uno de sus lugares para que con responsabilidad, dedicación y trabajo podamos poner en marcha el programa de gobierno que nos permita dar respuesta a cada una de las demandas de nuestros vecinos y vecinas y así hacer de morteros una ciudad fuerte. Vamos a hacer de nuestro lugar una ciudad innovadora con desarrollo industrial, tecnológico, comercial, cultural, deportivo, amigable con el ambiente, generadora de oportunidades que de manera transversal ponga el foco en la comunidad y su desarrollo social. Inclusiva y respetuosa de la diversidad. Que todo esto nos permita ser la base del crecimiento sostenible y que así mejore la calidad de vida de todos los morterenses. Quiero expresar de corazón y agradecimiento a los ciudadanos y ciudadanas que nos dieron su voto el pasado 11 de junio y a quienes eligieron otra opción política quiero darles la tranquilidad que desde hoy comienza un gobierno que va a pensar y a actuar teniendo en cuenta a todos y todas como debe ser. Desde ahora todos los que tendremos la responsabilidad de llevar adelante los destinos de nuestro querido morteros lo vamos a hacer desde la institucionalidad el cumplimiento y el desarrollo de lo que establece nuestra Carta Orgánica Municipal la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución Nacional. Para los morterenses la institucionalidad política es un valor y por eso en este tiempo que celebramos 40 años de democracias ininterrumpidos y desde este lugar tan importante para nuestras raíces y tan caro a nuestros sentimientos comencemos a escribir una nueva página en nuestra historia. Fue y es ser un espacio amplio que nos permita la incorporación de hombres y mujeres de diferentes edades que más allá de sus ideas políticas tengan como único objetivo el bienestar de nuestra ciudad y su gente y lo seguirá siendo. Quiero decirles además tanto al equipo de gobierno que nos va a acompañar desde hoy en adelante como a todos los trabajadores municipales que siempre nos acompañan que la decisión de ser parte de la organización municipal implica una dedicación para con el vecino y sobre todo un compromiso con los que hicieron y hacen grande a esta ciudad fruto de su trabajo y esfuerzo. Es por eso que muchas veces se van a encontrar con dificultades y también con intenciones de replantearse esta decisión. Pero es ahí donde debe volver a surgir la fuerza y el compromiso con nuestro lugar en el mundo con nuestros morteros queridos. Un fragmento entonces de lo que manifestaba Sebastián de Marchi agradecemos a Canal 50 y a la ciudad de Morteros por el material del día domingo la solución.